Tengo un mensaje personal, personal de intención emocional Es un lenguaje corporal, corporal que permanece atemporal Es pura vida declarada, declarada entre líneas sombreradas Sobre la pierna atravesada, atravesada, corre la sangre del alma El más bello ritual que verás, el tiempo no adorará El más bello ritual, ritual, es el de los corazones tatuados Es la lucha de la morida y de la gloria, se trata de la misma vieja historia En una misma ceremonia, ceremonia, se escita en la derrota o la victoria El más bello ritual, ritual, es el de los corazones tatuados El más bello ritual, ritual, es el de los corazones tatuados El más bello ritual, ritual, es el de los corazones tatuados Es el de los corazones tatuados Es el de los corazones tatuados Tatuados